Saca flores, blau... Qué entrada, no? Ay, qué linda. Todo chiquito aquí. Qué bonito. Y súper diferentes. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Quematerio. Esperamos que se encuentren todos muy bien y que disfruten de este nuevo episodio. El día que hicimos el recorrido en el Jardín Botánico de Nápoles, de regreso a casa vimos una entrada que nos llamó muchísimo la atención y preguntando, preguntando, nos dijeron que era un claustro. Usualmente en Italia los claustros se caracterizan por tener jardines súper bonitos, por esto decimos entrar a dar un vistazo. Por sorpresa nos dimos un lugar súper espectacular, súper organizado y lleno de monjitas todas súper queridas. Y obviamente lo más importante, lleno de plantas. El claustro de San Gregorio Armeno es una atracción turística espectacular que no sabíamos que existía. Fue construido junto con la iglesia en pleno apogeo del barroco a finales del siglo XVI. Imagínense, ya tiene más de 400 años. Subiendo por unas empinadas escaleras bellísimas, las mismas que nos hicieron entrar a este lugar, se llega al claustro, un lugar súper tranquilo en medio del bullicio de la ciudad y mucho más en Nápoles, que es una locura. Aquí una comunidad de monjas cuida y preserva este apacible espacio, que sorprende por su belleza y tranquilidad. A medida que se recorre este lugar, uno se sumerge en la historia y también en la vida de las monjas que aún habitan en el convento. Este lugar fue para nosotros mucho más que una atracción turística. Fue un lugar donde la tranquilidad, el arte, las plantas y la historia se unen para ofrecer una experiencia inolvidable. Te recomendamos a todos que nos acompañen en este recorrido para que pasemos juntos un momento de tranquilidad, un lugar que te transportará a otras épocas. Acabamos de terminar el video en el jardín botánico de Nápoles y caminando de vuelta hasta la casa, nos dimos cuenta que existía este monasterio, este kiostro hermoso. Entramos sin conocerlo y vean, vean este lugar. Seguramente te va a gustar muchísimo. Vean este tipo de decoración con matas, con suculentas, con cactus. Vean, por ejemplo, los detalles de estas matas de terracotas. Súper lindos, súper particulares. Realmente nos sorprendió. Lo demás que está literalmente escondida entre edificios. De afuera no se ve absolutamente nada. Vean el tamaño de este cactus. Es altísimo. La estructura del kiostro es la típica de las iglesias. Literalmente un corredor a los lados. En la mitad, usualmente siempre una fuente, en este caso una fuente muy bonita, toda hecha con estatuas y con mármol. Y con claramente matas también en la parte central. Pero está súper lindo. Vean el piso, internamente en terracota. Súper, súper bonito. Además que ponen realmente todos estos tipos de cactus. Aquí vean, por ejemplo. En la parte donde usualmente la gente se sentaba. Vean qué bonitos. Y súper diferentes uno al otro. Esos, estos tienen florecitos. Muy bonito. La mayoría de las macetas para las matas son todas de terracotas. Vean cerámica. Vean qué bonito. Hasta la mitad está tan muy bonita. Con un azul. Esos. Esos. Oigan, por este. Esos. Está la mateta están muy espectaculares. Esos. Esos. Vuelas. Tampoco con un poco de la mitad. Si. Vuelas. Vuelas. Una mata tan chiquita y una mata tan bonita, hay dos tipos de mata. Vean qué bonitas. La mayoría de las matas son suculentas y cactus. O de todas maneras plantas que le gustan mucho el sol, el calor, son muy bonitas. La expresionan prácticamente todo alrededor del quiostro. Vean cuántos hígitos en esta hoja sola. Cada uno de estos sería un hígito. Muy bonito. Vean esta puerta tan bonita. Súper antigua. Muy bonito. Aquí hay varias hidras, un monturio. Muy lindo toda la estructura. Vean qué bonita esta begonia. Es muy bonita. Vean la hoja de varios tipos de verde, ¿no? Más clarita, más oscura. Muy bonita. Y la parte de atrás está como rojita. Muy linda. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Que vea ese espacio. Que vea dos columnas. Hermosa. Vean esos colores, por ejemplo. Super moradas. Suculentas. Pero dejando limpias. Casi pescadores. Gatamos Kaiques. Veroos. Casi pescadores. Cool negrino. En el Frame. En el Frame challenge. Una vez en el SOLO. Vean por ejemplo esta maceta llena de trantescantios, muy bonita ¿no? Si puedo trantescantiarla es como peluita y sacaflores rosadas usualmente. Vean que bonita se ve ¿no? El contraste entre la matica y la materia de terracotta. Aquí hay un bonsai. Vean cómo está grande esta planta. Es super grande. No, si uno considera el tamaño de la maceta está muy grande. Bonita. Y además que los colores de las plantas le saltan mucho más sabiendo que el fondo es tan clarito, amarillo. Muy lindo. Miren estas ventanas. Y las decoran siempre con cosas típicas del lugar. Vean por ejemplo esta maceta llena de plantas que no se pueden tocar. Muy linda. Y vean esta begoña que remude. Vean. Una super hojota y super roja la parte de atrás. Vean aquí está sacando hojitas nuevas. Muy linda. Literalmente esta planta que le mencioné antes está para toda parte. Esa es la planta más común. Vean cómo se regó aquí. Está para toda parte. Pero hay también monsteras y plantas de follaje. Vean qué bonito. Muy lindas. Eso es. Es que se da muy bien aquí. Muy bien. Vean. Seguramente reciben la justa cantidad de sol, de agua. En la justa temperatura. Vean qué bonito. Está lleno, lleno de higitos. muy lindo miren por ejemplo este lecho está un poquito sequito pero la materia es hermosa es como de mármol seguramente era parte de la iglesia antes muy lindo por aquí hay otro bonsai este monasterio es habitado de monjas lo mismo que ahí está la parte donde es como comer, desayunar, almuerzan vean que lujo super bonito bueno seguimos nuestro recorrido por aquí aquí hay más calanchoes cactus plantitas suculentas vean que bonita esta begonia muy linda aquí está sacando una hojita nueva vean muy linda también tiene todas pequitas blancas vean que bonito este lecho este lecho y está lleno de esporas aquí atrás que entre poquito se va reproduciendo es solo un bonito les da buena luz seguramente seguimos por aquí vean literalmente donde estamos un lugar increíble no los colores las ventanas para llegar a una iglesia y ustedes literalmente no se imaginan el caos que hay afuera de gente de carros y aquí literalmente no hay nadie no se escucha un carro no se escucha nadie super super bonito no se escucha no se escucha por aquí por aquí hay varios tipos de ídolos vean que materiales de terracota vean que plantas hará un tipo de flores muy bonita esta se parece de mentiras super dura muy bonita aquí hay otro tipo de calanchoe en este caso es como en este caso es como lo pongo yo variegado vean que lindo y va sacando raíces aéreas vean totalmente buscando la tierra para pegarse y va sacando raíces aéreas vean aquí hay otra begonia de las que les mostré antes vean esta materita esta suave super bonita hayan todos los detalles los angelitos super bonita y la mata obviamente no se queda atrás muy preciosa muy bonito es linda aquí hay un árbol de naranja super bonita super bonita super bonita vean esto se alcanza a ver todos los chiquitos que hay aquí bien bonito y mezclado con florecitas rojas en este pozo vean este pozo vean este super antiguo vean que bonito todavía hay la la coquita para recoger el agua linda seguimos por aquí hay varios tipos de aloas aquí y también flores anovios y esta en este cactus sacando raíces aéreas literalmente buscando un soporte donde pegarse o hasta llegando al piso a la tierra son muy grandes estos son igualitos a la que les mostré antes son bien grandes son bien grandes como que las hojitas nuevas sacan un polvito blanco lindas son suculentas que son suculentas supuestamente se querían una flor muy particular pronto después les muestro creo que por aquí hay una creo que por aquí hay una no se si alcanzan a verla que linda es hermosa no? no es super duro super pero no es tan suave como una flor normal que tamaño esta materia guau me encantan estos cactus se ven súper bonitos por aquí hay cuatro creo uno, dos, tres, cuatro son súper lindos que viene el contraste con el sol se ve es hermosa muy bonita linda que bonito casi terminamos la parte lateral los bordes del quiostro y esta es la parte central esta fuente hermosa como pueden ver de mármol vean que linda y claramente se ve espectacular con todo alrededor las plantas los edificios amarillos es súper linda bien, bien bonita bien, bien bonita hermosa y 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 Por aquí hay una Mostera, por ejemplo. Hay varios helechos, esa planta que tiene mi papá realmente no puede faltar, está muy bien aquí, y aquí también allá. Hay varias bromelias, pero como ven les llega mucho sol, de pronto no les gusta mucho, se ven un poquito no tan felices. Vean esta Tandesca, es tan hermosa. Literalmente crece en un tronco de Glitchina. Glitchina es esta flor que les mostré, morada, colgante, vean esto. No tiene materia sino que literalmente está adentro del tronco, súper bonita. Venga, mira. Wow. Vean esto por aquí. Vean que lindo está esta nota aquí. Súper verde, muy bonita, muy bonita. Aquí arriba es un árbol de higo o de brevas y se ve que es muy viejo, muy antiguo. Vean el tamaño del tronco. Muy, muy viejo. Muy, muy viejo. Luego tendrá más de 100 años que es muy viejo, muy grueso. Y por aquí hay varios árboles de bananos, que pues desafortunadamente no sacan bananos por la temperatura que no es suficientemente caliente y constante pues todo el año. Pero son muy decorativas, lindas. Seguimos el recorrido por aquí. Vean que bonito todas estas baldosas aquí. Las bonitas eran muy antiguas. Y platos, contenedores de vidrio antiguas para el vino. No, muy bonito. No, muy bonito. Y miren por ejemplo lo fotogénico que está aquí. Está súper lindo. Guau. Muy hermoso. Guau. 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 ¿Qué es el órgano? Y la verdadera iglesia en la iglesia está aquí abajo, supongo yo que aquí se venían las monjas, pero entre las misas, muy bonito. ¿Qué es el órgano? 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 Gracias por ver el video. ¿Se nota que le encanta el sol? Mucho calor. Por ejemplo esta bromelia, también en materia de terracota. Es que está repleta. Wow. Mira su cuenta tan grande. Tiene un unicito. Y otro. Bueno. Qué bonito esto. Qué lindo. O esta. ¿Ven este cactus? Qué bonito. Está sacando una hojita nueva. Está linda. Súper peluda. Hermosa. O miren por ejemplo esta variegada que les mostré antes. Esta prácticamente está totalmente blanca casi. Esta hoja. Por ejemplo esta qué bonita. Muy linda. Muy, muy linda. Muy, muy linda. Y por aquí hay algunas plantitas sembradas y materas súper chiquiticas. Me parecen ni siquiera materas sino pues los pláticos que se ponen abajo. No. Muy chiquitos. De pronto son regalos. O ofrendas. Son muy chiquitos. Miren qué bonita está esta prácticamente. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Miren qué bonita esta fuente. Esto ya funciona. Ay sí. Es que está haciendo mucho calor. de puro sol aquí se dejaron un acuario aquí piensa que querrán o quisieron hacer esta es la parte que les mostré antes pero de otra perspectiva muy lindo vean que bonitas en esta por ejemplo hay muchas de estas aquí y esta por ejemplo está refleta de hijitos bien bonita que ven por ejemplo el tipo de materia son estas son como antiguas como una gruesa tiene que ser bien pesada igual de antes entonces se despega y enraiza ahí bien esta por ejemplo el famoso cactus asasino de candeú hasta aquí llega mira o vean por ejemplo esta esta bien bonita oh wow un decleta de hijitos igual que esta por ejemplo bonita una materia que parece como una canasta con forma de canasta como se ve bonito es literalmente un lugar único muy tranquilo vean esta tan grande o vean por ejemplo esta en esta materia tan rara no estos son pedazos de vidrio vean esta linda o esta por ejemplo que parece realmente de mentiras es muy dura es muy dura vean muy bonita vean por aquí que hay vean que bonita esta pieza empezando por el piso está espectacular está espectacular espectacular el taposo está cambiando el taposo lindo este de cactus muy legado muy lindo que bonito Así que es fascinante con este tipo de macetas tan gruesas, se nota que son antiguas. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido, si les gustó por favor denle like al video, compartan y recuerden suscribirse para que estén al tanto de todos los videos nuevos que estamos sacando, de nuevo muchas gracias y que estén muy bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!